Es increíble cuánto han crecido los emprendedores y emprendimientos hispanos. El arduo trabajo de perseguir nuestro sueño americano nos posiciona para seguir creciendo a medida que el país evoluciona. Mientras hacemos todo hoy, no olvidemos planificar para mañana, al asegurarnos de que nuestras empresas tengan el apoyo que necesitan para perdurar y crecer para el futuro.